Corta de apelaciones de Estados Unidos revive demanda de México por 10 mil millones de dólares contra fabricantes de armas. Sentencian a Peter Navarro, ex asesor de Trump, a cuatro meses de prisión por desacato al Congreso. Piedad Córdoba, todo lo que necesitas saber tras su muerte. Oficial Javier Chicharito Hernández regresa a las chivas del Guadalajara. Julio César Chávez cuenta detalles sobre su hijo, que salió libre bajo fianza. La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito de Estados Unidos ordenó que la demanda del gobierno mexicano contra fabricantes estadounidenses por su presunta responsabilidad al facilitar el tráfico de armas, regrese a la Corte Federal de Boston, Massachusetts, para seguir su cauce legal. Según se dio a conocer, se ordena, anuncia y decreta lo que sigue. Se da marcha atrás con el juicio de la Corte de Distrito, que mantiene que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas prohíbe los argumentos centrales de los Estados Unidos mexicanos, y el tema es regresado a la Corte de Distrito para los procedimientos siguientes consistentes con la opinión emitida hoy. En marzo del 2023, el gobierno de México presentó una apelación en contra de la sentencia que emitió la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, debido a que había desestimado la primera demanda contra empresas de armas en Estados Unidos. Los abogados de México argumentaron que la ley solo prohíbe demandas por lesiones que ocurren en Estados Unidos, y no protege a los siete fabricantes y un distribuidor de mandados de responsabilidad por el tráfico de armas a criminales mexicanos. Lo anterior, luego de que un juez de primera instancia determinó que la Ley de Protección del PCLAA protegía a las empresas demandadas, de manera que les otorgaba cierta inmunidad aun cuando sus conductas afectan a México. A decir de la propia canciller de México, Alicia Bárcena, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó sentencia a favor de México. El juez de circuito estadounidense William Cayata dijo que si bien la ley puede aplicarse a demandas de gobiernos extranjeros, la demanda de México alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la Prohibición General de la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas. En un hecho que marcó la agenda política entre ambas naciones, México acusa que 500.000 armas se trafican anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68% son fabricadas por las empresas demandadas, que también incluyen a Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colts Manufacturing Co. y Glock Inc. En su demanda de agosto del 2021, México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen de contrabando en México, incluidas hasta 597.000 armas fabricadas por los acusados. Después de que el año pasado un jurado lo declaró culpable por desacato al Congreso, Peter Navarro, ex asesor de Donald Trump, fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Al político de 74 años se le encontró culpable de dos cargos por desafiar una citación del Comité Selecto de la Cámara que investigó los incidentes violentos que se presentaron en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Ocultó su estrategia de mala fe de desafío y desprecio detrás de invocaciones infundadas de privilegios ejecutivos e inmunidad que nunca se aplicarían a su situación, señalaron los fiscales a cargo de la investigación. El cargo por el cual fue acusado Navarro le implica, como mínimo, permanecer en prisión obligatoriamente al menos un mes. Cabe señalar que los fiscales federales habían solicitado medio año para sancionarlo bajo el argumento de que él, al igual que los alborotadores en el Capitolio, puso primero la política, no el país, y bloqueó la investigación del Congreso. Asimismo, las autoridades lo señalaban por haber elegido la lealtad al expresidente Donald Trump por encima del Estado de Derecho. En este sentido, Amit P. Meta, juez de distrito, además de sentenciar al político de Massachusetts, lo sancionó con una multa de $9,500. La defensa de Peter Navarro trató de argumentar que su cliente creía estar actuando bajo las órdenes de Trump cuando se negó a cumplir con el Comité Selecto de la Cámara, y por ello solicitaban no encarcelarlo. Apelando a la benevolencia del juez, solicitaban una sentencia no mayor a seis meses, esto con el objetivo de que su cliente gozara de libertad condicional. Antes de emitir su sentencia, el magistrado le dejó en claro a Peter Navarro que en ningún momento se estaba ejerciendo una persecución política en su contra. No es una víctima. Usted no es objeto de una persecución política. No lo es. Ha recibido todos los procesos que le corresponden. Lo que me parece decepcionante es que en todo esto, incluso hoy, hay poco reconocimiento de cuál es su obligación como estadounidense, cooperar con el Congreso, brindarles la información que están buscando, enfatizó. Al respecto, el fiscal federal adjunto John Kraft no dudó en señalar que el acusado desafió descaradamente al Congreso. Piedad Esneda Córdoba Ruiz nació en Medellín el 25 de enero de 1955. Se hizo conocida durante el gobierno de Álvaro Uribe por su labor de intermediación con la guerrilla de las Farc para lograr la liberación de secuestrados. Fue congresista entre 1992 y 2010 por el Partido Liberal y volvió a ser elegida en 2022 como parte del Pacto Histórico, la coalición de partidos que apoyó la candidatura del actual presidente Gustavo Petro. Llegó a ser conocida en Latinoamérica por su estrecha relación con el gobierno de Hugo Chávez y, posteriormente, con el hoyo mandatario Nicolás Maduro. En su momento, Chávez la incluyó en conversaciones importantes con el expresidente Uribe y se refería a ella como su aliada. Fue señalada de sostener negocios con el poderoso empresario barranquillero Alex Saab, el presunto testaferro del presidente Maduro. Sin embargo, ella siempre lo negó. Otra de sus más grandes polémicas se dio por su hermano, Álvaro Córdoba, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y a quien ella defendió hasta sus últimas apariciones públicas. Piedad Córdoba, quien cumpliría 69 años el próximo 25 de enero, sufrió este sábado un infarto en su apartamento en Medellín. Pese a que fue trasladada rápidamente, llegó sin vida a la clínica Conquistadores. Esta sería la última fotografía de la ex senadora con vida. Habría sido tomada por uno de los integrantes de su equipo de trabajo el pasado viernes. La mujer atravesaba problemas de salud e incluso estuvo en cuidados intensivos en 2022. Su cuerpo fue trasladado este domingo a la ciudad de Kitbó para recibir la Eucaristía. Hoy será velada en el Congreso de la República en Bogotá. Finalmente, esta misma noche, su cuerpo será devuelto a Medellín. ¿Qué pasará con su curul? Una vez que se emita el registro civil de defunción, el Consejo Nacional Electoral cancelará la credencial de la senadora y emitirá uno nuevo para que un candidato de su mismo partido tome posesión. Peligra el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Messi. El portugués no viaja a China por lesión Al-Nazer FC, donde milita el portugués Cristiano Ronaldo, anunció que pospuso su gira por China debido a una lesión del antiguo jugador del Real Madrid. Los organizadores de los partidos que enfrentarían en la ciudad meridional de Shenzhen al conjunto de Arabia Saudí contra Shanghái Shenzhoua y el Xinjiang FC, el 24 y el 28 de enero respectivamente, reportaron que debido a la condición física de Cristiano Ronaldo, el delantero de Madeira no podría jugar. Además de confirmar el reembolso de todas las entradas que se acabaron en su totalidad a los pocos minutos de salir a la venta y de los gastos de desplazamiento, los organizadores afirmaron estar ya en conversaciones para concretar una nueva fecha para los choques. Pido disculpas a todos los aficionados chinos. Sé que todos están tristes y yo también, aseguró Ronaldo. Como sabéis, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar, agregó el futbolista, quien destacó que, para él, China es un segundo lugar. Esta visita que comenzó el pasado 21 de enero fue la octava de Ronaldo al gigante asiático y el primer viaje a China en la historia de su actual equipo, Al Nasser. A partir de su condición física, Cristiano Ronaldo se perdería varios partidos. Y es que, según Arabic Sports, el portugués sufrió una lesión en el gemelo izquierdo y se alejaría de las canchas por algunas semanas. El próximo 1 de febrero se va a llevar a cabo el amistoso que se roba todas las miradas del mundo. Al Nasser de Cristiano Ronaldo se mide contra el Inter Miami de Lionel Messi, pero la presencia del astro portugués está en peligro debido a la lesión. Aunque no se conoce el alcance de la misma, podría obligar a CR7 a parar por algunas semanas y esto provocaría que el último baile no se lleve a cabo. Se ha hecho oficial la vuelta del jugador Javier Chicharito Hernández Balcázar al rebaño sagrado de las Chivas del Guadalajara a través de una publicación hecha en conjunto entre las cuentas oficiales de Instagram del club mexicano y del jugador. El anuncio oficial fue realizado por parte del club en todas sus plataformas digitales y causaron un revuelo en las mismas, en donde los fanáticos hinchas del equipo se mostraron complacidos, alegres y bastante emocionados por la vuelta de uno de los jugadores que marcó época en sus primeros pasos como jugador profesional en la entidad rojiblanca. El canterano de Verde Valle volverá a defender los colores rojiblancos luego de un total de 14 años fuera de su casa y desde la última vez que jugó con el equipo que le dio la oportunidad de debutar en la primera dimisión de la Liga MX, un ícono y figura bastante importante para la entidad de las Chivas. Los rumores sobre el futuro del Chicharito Hernández apuntaban a que el delantero regresaría a México, pero faltaba el anuncio oficial del equipo. El fichaje de Hernández es uno bastante positivo para la Liga MX, que luce mucho más competitiva de lo normal, con el también regreso de otra leyenda mexicana, Andrés Guardado, y la reciente adición a los tuzos del Pachuca del máximo anotador histórico de la selección de Venezuela, Salomón Rondón, quien viene de formar parte de las filas del River Plate en Argentina. El equipo, dirigido por el argentino Fernando Gago, tiene un compromiso en Tijuana como parte de la tercera jornada del Campeonato de Clausura 2024 este viernes 26 de enero en el Estadio Caliente de los Xolos, por lo que se plantea que la presentación del exjugador del Real Madrid en la Liga, Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer y Manchester United en la Premier League tenga lugar el sábado 27 de enero, de acuerdo con información de David Medrano. De acuerdo con la información difundida por el periodista deportivo en su cuenta oficial de X, los dirigentes de Chivas también estarían realizando una presentación por todo lo alto en las instalaciones del Estadio Akron, a pesar de que por el momento faltan detalles por definir. La leyenda del boxeo Julio César Chávez rompió el silencio este martes al hablar por primera vez del estatus de su hijo Julio César Chávez Jr., el cual salió en libertad bajo fianza hace poco más de una semana tras haber sido encarcelado por posesión ilegal de armas. En una entrevista para el programa Ventaneando, el gran campeón contó que el equipo legal de Chávez Jr. se encuentra trabajando todavía, pero que su hijo está bien y en un programa de rehabilitación cumpliendo con las indicaciones del juez. Ya está muy bien, gracias a Dios. Está haciendo su rehabilitación por orden del juez y esta es una buena señal", comentó al magazín televisivo. Posteriormente indicó que uno de los próximos pasos en el caso legal será una próxima audiencia donde se definirá el estatus en el que quedará Chávez Jr., sobre si recibirá una condena por la posesión de un rifle de largo alcance en Los Ángeles o si por el contrario será absuelto de todos los cargos. «Va a ir a la corte el día 15 de febrero para ver qué es lo que pasa, pero parece que todo va bien. Cuando pase la audiencia, ya les cuento. No voy a estar presente», añadió Julio César Chávez, quien constantemente se lamenta por no poder ingresar a Estados Unidos y ahora menos, sin poder ver a su hijo. A pesar de todo, dejó claro el apoyo para el Jr. «No he podido hablar con mi hijo. Ahora está en proceso su problema. Ahorita no puedo hablar. Yo voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas», cerró. Chávez Jr. fue arrestado tras una denuncia anónima en Los Ángeles. La policía, alertada por un fanático, encontró un arma prohibida en su residencia durante una inspección. El informe policial indicó que la posesión del arma representaba un peligro tanto para la sociedad como para él mismo, además de que carecía de documentos y era imposible de rastrear, agravando la situación. Fue trasladado a la cárcel de Bali en Van Nuys. Tras pagar una fianza de $75,000, salió libre, pero está a la espera de la sentencia que se conocerá en febrero. Antes de ser encarcelado, Chávez Jr., que llevaba más de dos años alejado del boxeo por problemas de adicción a las drogas, se estaba preparando para su regreso al cuadrilátero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!